14 días ya pasaron desde que el accidente en la mina El Pinavete dejó bajo tierra a 10 trabajadores. No sabemos nada de ellos. Los intentos para rescatarlos se han frustrado por el agua en la mayoría de los casos. Vamos a saludar a Cristina Auerbach, que es defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Cristina, ¿cómo sigues después del COVID que ha impedido que hablemos contigo? Dejarte descansar, que es algo que también sabemos no has hecho. A ver, preguntarte por los días transcurridos, los obstáculos descritos por parte de las autoridades 14 días después del accidente, ¿qué podemos esperar? Pues mira, bueno, primero gracias por la llamada. Estoy muy bien. De saludos. Muchas gracias. Mira, me parece a mí que se ha hecho lo posible. Era, como dijimos, es todavía un rescate muy peligroso. El área sin estrada que colinda con este minado viejo está prácticamente destruido. Volvió a entrar agua. Estamos hablando de una zona donde habían minas viejas, minas viejas que es de hace 40 años. Enormes, enormes. Entonces, yo supongo que con el movimiento que hubo en el primer paso de agua se movieron también las paredes o se cayeron paredes del minado viejo. Y eso hace que nuevamente el agua fluya hacia el pozo. Ahora están las cuadrillas de rescate trabajando. Como yo siempre he dicho, es una zona, la carbonífera, tan lastimada, tan devastada, que lo mejor que tenemos son cuadrillas de rescate minero. Están trabajando. Me parece que la opción de poner concreto para aislar el pozo, digamos, el área del pozo del minado viejo, es adecuado. Eso es un procedimiento que se hace en minas de carbón. Cuando hay gas, se cierra con espuma las áreas para encapsular donde quieres trabajar o cuando hay un incendio. Entonces, me parece que es lo adecuado. Se va a requerir tiempo. Se requiere tiempo. Obviamente, esto hace que las familias de pasta de conchos revivan nuevamente la situación. Ellas me decían es que me siento como cuando estaba yo afuera de pasta de conchos. Porque es esa misma desesperación. Porque la información que te dan, aunque sea correcta, aunque sea verdadera, no es todo lo que tú quisieras escuchar cada rato. Ha sido muy doloroso para las familias. Sobre todo porque, mira, venimos de hace 16 años diciendo que ya paren esto. Que ya paren. No podemos seguir así. Y la gente está cansada de cargar con los muertos. ¿Que paren qué, Cristina? Mira, estas formas de extraer carbón. Porque lo que se hizo fue que se concesionó toda la región, toda nuestra región, esos principales pueblos mineros. Ya se sacó el carbón de ahí. Entonces, lo que están sacando, digamos, son como las migajas. Es como cuando después de la comida recoges con un recogedor pequeño y una escobeta las miguitas. Eso es lo que están haciendo, recogiendo las migas. Y eso se recoge con pozos y con cuevas, que son modelos de extraer carbón de mediados del siglo XVIII. Y estamos en 2022, por Dios. No podemos seguir haciendo eso. Porque además, este carbón, es cierto que lo compra CFE. Es cierto que sirve para la generación de electricidad. Pero solo representa el 3%, dicho por la misma CFE. Entonces, no vale la pena. No vale la pena tanto sufrimiento. Ahora que estás hablando de la Comisión Federal de Electricidad como comprador del carbón, ¿qué no hay estándares mínimos que garanticen en esas compras por parte de la CFE? ¿Qué no está alentando con las mismas este riesgo, este trabajo riesgoso? Pues obviamente no. Y no lo ha habido en todos estos años, en 16 años que yo llevo trabajando el tema. Y no lo ha habido en las últimas entregas de contratos. De hecho, CFE entregó contratos a centros de trabajo. Que la Secretaría del Trabajo había dicho, aquí no se puede trabajar. No pueden trabajar y, sin embargo, les dan contrato. ¿Por qué? Porque la CFE hace sus propias reglas del juego. Y esas reglas del juego están ajenas a toda la institucionalidad de este país. Es como un Estado de Derecho dentro del Estado de Derecho. Entonces decidieron, la CFE, que cualquier entidad pública o privada, quien sea que tenga capacidad técnica, te valore si tu centro de trabajo cumple o no cumple. ¿Por qué hace eso? Si para eso está la Secretaría del Trabajo. Pero además eso significa, por ejemplo, en Musquis, la alcaldesa es hermana de un empresario del carbón. Entonces, obviamente, ella puede dar esas verificaciones porque ella es una autoridad. Y entonces se dieron contratos a empresas que no fueron visitadas por la Secretaría del Trabajo, como el PINABETE, o que fueron visitadas, pero la empresa oculta esa información y entrega una hoja que le dio cualquier otra entidad diciendo que su min está bien, cuando no están bien. Cristina, déjame reenfocarnos juntas. ¿Qué pueden aportar los técnicos internacionales, de los que se habla, que por cierto no fue identificada la empresa? Y dentro de esa pregunta, ¿hay claridad hoy día de dónde exactamente estarían los trabajadores atrapados? Mira, desconozco los mapas que están haciendo, y esto es un dato bien importante, es que ni siquiera habían mapas de la mina. Es decir, ¿cómo puede uno creer que con este modo de extraer carbón se genera desarrollo y nos hablan del empleo, cuando no se tenía la lista de quiénes estaban adentro? Pero tampoco habían mapas. Se están haciendo los mapas y se están haciendo desde afuera con la información y con uso de tecnología. Nos parece muy bien que vengan otras empresas, vinieron cuando se hizo la revaloración de pasta de conchos, y está bien porque esto le da legitimidad a lo que se está haciendo. Está tan polarizado el país que sin conocimiento de minas, pues un bando y el otro se atacan y quedan en medio las familias y los mineros, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que otros países aporten su conocimiento para que podamos avanzar. Es porque realmente es inadmisible, y afortunadamente, ya lo dijo el presidente, no va a haber otro pasta de conchas, no los van a dejar ahí. Lamentablemente, una pregunta difícil que te pido en brevedad. ¿Estamos a punto de hablar ya no de un rescate, sino de recuperación, Cristina? Yo sé que es una pregunta difícil. Sí, ya los mismos familiares están hablando de que el rescate concluyó. Prácticamente concluyó el domingo que se volvió a mudar la mina y que estamos ya en la etapa de recuperación de los cuerpos. Bueno, pues una terrible, terrible noticia, pero al final del día esperamos que haya lecciones definitivas, para este país, para este sector, que protejan a las familias. Cristina, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Gracias a ustedes. Buenas tardes.